Súmate a mi actividad Muévete, muévete Deja huir pero déjate llevar Muévete, muévete Dale con el corazón Muévete, muévete Dale con el corazón Muévete 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 me llamo ángelo nací en la isla de cuba que no es una isla es un archipiélago vigo en la ciudad de camagüey que no sólo una ciudad mi amigo elías el poeta artista dice que camagüey es un país camagüey es un país Vivo en un país subdesarrollado con un bloqueo de más de 60 años y muchas otras mentes bloqueadas acá adentro. ¿Cómo puedo cambiar mi mentalidad? No entiendo nada. El americano tiene razón. Las palabras se devoran las palabras y lo dejan a uno en las nubes, en la luna, a miles de millas de todo. ¿Cómo se sale del subdesarrollo? Cada día creo que es más difícil. Lo marca todo, todo. Yo creo en el desarrollo. Lo necesito. Intento ser otro hombre, perfeccionar mi cuerpo y mi mente y me ejercito todos los días. Si logro mejorarme a mí mismo, entonces podré mejorar mi hogar. Si logro mejorar mi hogar, podré mejorar mi barrio. Si logro mejorar mi barrio, podré mejorar mi ciudad. Si puedo cambiar mi ciudad, puedo cambiar mi provincia y puedo desarrollar mi país. Te convido a creerme cuando digo futuro. Entonces trato de mejorar mi cuerpo para cambiar mi país, para echar para adelante a mi pueblo. Si llego a ser un hombre fuerte, el más fuerte, más podría ser por todos y por todo. Recientemente, un hombre llamado Ángelo Siciliano aprendió algo de los leones mientras visitaba el zoológico. La forma en que los leones extendían sus extremidades le sugirió a Ángelo una forma de desarrollar sus propios músculos. Su idea rindió muchos frutos. Al imitar a los leones, Ángelo Siciliano transformó su escuálido cuerpo en una masa de músculos y trajo la esperanza a cientos de delgaduchos en todo el mundo. Delgaduchos, cuyo sueño era ser tan fuertes como Ángelo Siciliano, mejor conocido como Charles Atlas. Su deseo de tener músculos poderosos cambiaría su vida y revolucionaría el futuro de la salud en Estados Unidos. Charles Atlas, Hércules moderno. Si gano algún premio con mi fuerza, podré abrir mi propio gimnasio, para que otros también puedan llegar a ser fuertes como yo. El primer premio era mil dólares. Era más dinero del que había ganado en toda su vida. Al año siguiente, McFadden patrocinó otro concurso para elegir al hombre mejor desarrollado del mundo. Esa vez, el concurso se celebró ante un público en vivo. 750 candidatos se apiñaron en el Madison Square Garden de Nueva York y después de varios días de competencia, Charles Atlas, una vez más, fue declarado ganador. Como premio, a Atlas se le ofreció una alternativa entre hacer una prueba para la película Tarzan o mil dólares. Pero Atlas no estaba interesado en Hollywood. Quería entrar al negocio por sí mismo y por ello tomó el dinero. Durante los meses siguientes preparó un curso de ejercicios físicos que se basaba en el grupo de ejercicios isométricos que había hecho durante años. Charles también agregó otros ejercicios especiales a su régimen. Flexiones de las rodillas, levantar las piernas y estirar las pantorrillas. Vendía el curso por correspondencia a cinco dólares y su mayor gancho de ventas consistía en que esos ejercicios no requerían de ninguna clase de artefactos. Sus consejos parecían tener éxito. Durante el primer año, Atlas vendió más de dos mil cursos. Y a finales de su segundo año en el negocio, había ganado tanto dinero como para abrir un gimnasio en la calle 54 de Nueva York. Creo que así estoy pensando como país. Desde mi propia cultura del cuerpo. Desde el fisiculturismo. La cultura en un país subdesarrollado no puede ser otra cosa que la operación a veces costosa, dolorosa, mediante la cual un pueblo toma conciencia de su capacidad de transformar su vida social, de escribir su propia historia y de recoger lo mejor de sus tradiciones para hacerlas fructificar y para enriquecerlas con las condiciones de la lucha de liberación nacional. Dice Titón que en el subdesarrollo nada tiene continuidad, que todo se olvida y la gente no es consecuente. Pero nosotros sí somos consecuentes. Todos los días perseveramos en alcanzar un ideal físico. En eso somos constantes y tenaces. Con estos hierros viejos perseguimos sueños entre el querer alcanzarlos y no poder, pero intentar y el soñar con poder. A pesar de todo, un día. Poder. No, no, esos fracos no sirven. Hay que ser más expresivos esos bíceps. Más fuerza, más fuerza. Señor Ramos. Tú. Pero, mire, señor Ramos. Pero, Karimba, ¿por qué me sigues? ¿Por qué me sigues, chico? Señor Ramos, es que yo necesito su firma para que me den el permiso para poder ausentarme del trabajo. Hombre, ve lo dicho. Una pluma, por favor. ¿Una pluma? Gracias. Gracias. Así no se puede. Mi fuerza sigue siendo una ilusión de poder, pero es solo un reflejo. Parece fuerza, pero no es. Por mucho que lo intento, no puedo hacer nada más allá de mí mismo. Estoy atrapado en un espejo. ¿Qué trasciende entonces? La voluntad de poder a pesar de los pesares. Y los resultados de esa voluntad. ¿Cómo trascienden los resultados de tantas voluntades que solo demuestran eso mismo? La apariencia de ser fuerte, el potencial de la fuerza, la voluntad de poder, a pesar de todo. Me llamo Ángelo. Me llamo Ángelo y ya soy un hombre fuerte, muy fuerte. Y aunque tiro y tiro de mis hierros viejos, no he ganado ningún premio, ni ninguna medalla. Todavía no tengo mi gimnasio. No he podido cambiar nada más que a mí mismo. El éxito más auténtico de nosotros que el desarrollo de uno mismo. ¿Entonces ya salí del subdesarrollo? Mi mente sigue soñando. Mi mente sueña más que la fuerza que puede proyectar mi cuerpo. Es que yo no puedo renunciar a mis sueños. Porque a pesar de todo, mis sueños son más fuertes que mi fuerza. Todavía. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!